Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja en la segunda competencia de la tarde, salta rápidamente el 4 Big Shedder a tomar la punta, aprovecha la baranda el 1, un par Uncle Shot con Maya Smith, trata de pasar y lo consigue, hace lo propio el número 2 Big Mel que pasó al segundo lugar, dejan el tercero Big Shedder, en el cuarto por dentro está un par Perseverance, mientras que el número 5, Uncle Aduma, se ha quedado en la última colocación, domina Uncle Shot con Maya Smith, ventaja de cuerpo y medio sobre Perseverance que está en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo por el centro Big Mel, en el cuarto Big Shedder y por la parte interna, en el último aparece Uncle Aduma, pero solamente dos cuerpos y medio del primer lugar, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Uncle Shot está en punta, ataca por la parte de sentada de la cancha Big Shedder y están peleando el primer lugar, en el tercero intenta movilizarse por la parte externa Big Mel junto al ejemplo Uncle Aduma, mientras que el 3 Perseverance está en la última colocación, ahora unos 7 cuerpos del primer lugar, 46-2, el parcial para la media milla, el gigantón Uncle Shot está en punta, Big Shedder sigue en el segundo lugar, en el tercero es movido el 2, el emper Big Mel y se va contra los punteros, en el cuarto Uncle Aduma, mientras que el 3 se quedó bastante lejos, el emper Perseverance en la última colocación, Uncle Shot despega con 3 cuerpos, allá viene Big Mel a tratar de comprometerlo, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita, para 1-11, para los 6 furlones, el gigantón Uncle Shot entró solo a la recta, ventaja de 4 cuerpos sobre Big Mel que está en el segundo, en el tercero Big Shedder, pero está escapado el pupilo de Bob Buffer con Maya Smith, que a puro brazo se lo trae hasta la raya, galopando, muy fácil el 1, Uncle Shot ganó Uncle Shot la segunda en Santanita Park, segundo para Big Mel a unos 7 cuerpos, tercero para el emper Big Shedder, cuarto para Uncle Aduma, último fuera de carrera Perseverance.